Diez en punto de la mañana, vamos a hablar de la poesía musicalizada de Mario Benedetti. ¿Por qué? Porque tenemos a Guillermo Pellegrino y Jorge Basilago que están presentando Grillo Constante, una historia y vigencia de esa poesía musicalizada de Mario Benedetti. Una obra que se publica en un momento en el que se están produciendo dos aniversarios. Estamos próximos a los diez años ya, parece increíble cuando uno mira de la desaparición física de Mario Benedetti, pero también el centenario de su nacimiento. Bueno, vamos a ver de qué va este Grillo Constante. Primero que nada, bienvenidos, un placer tenerlos, un gusto realmente que lleguen con este material. Muy amable. Bueno, Grillo Constante obviamente es algo que alude a una característica que indudablemente sigue manteniendo la poesía de Benedetti, mucho más la musicalizada, porque de alguna manera hay muchas generaciones que se acercan a la poesía de Benedetti a través de canciones que se han hecho absolutamente inolvidables. Un poco tratan de rescatar esto de cómo se llega a la musicalización y de qué manera es que Benedetti es tan atractivo para tantos compositores. Sí, justamente, bueno, Grillo Constante es el título de uno de sus poemas y nos pareció muy simbólico de esta permanencia de Benedetti en el mundo de la canción, que, como decimos en alguna parte del texto, Mario Benedetti es uno de los poetas en lengua castellana que más ha llegado a ese universo, que más ha sido musicalizado por artistas, como bien decías, de distintas generaciones, ¿no? Porque arrancó con sus primeras musicalizaciones, Numa Moraes, por ejemplo, fue el primero en tomar un poema de él, que fue El cielo del 69, que hicieron famosos los olimareños, hasta el último trabajo integral que se hizo, que no son tantos, son tres o cuatro discos, en realidad, integrales que se hicieron sobre la obra de Benedetti, después fueron musicalizaciones sueltas. El último fue en 2012, con Barna Sanz Canta Benedetti, donde participaron artistas de generaciones más actuales, digamos, Diego Curopatua, que nos acompañará en la presentación, o en varias de las presentaciones del libro, Samantha Navarro, Rosana Tadei. Entonces, esto habla de casi 50 años presente en los oídos, además de en los ojos del público uruguayo y latinoamericano. La musicalización de poemas de Benedetti ha hecho que se popularice su letra, ¿no? Sus poemas. ¿Esto le ha quitado contexto, quizás? ¿Pudo haber funcionado para ese lado también? No, igualmente, Benedetti no es justamente de los poetas que precisa de la música, porque la música es un muy buen vehículo como para poder llegar a los lectores, ¿no? Es un vehículo muy ágil y que ayuda a que un lector, tal vez, que no está nacido en la poesía, se meta en la poesía a través de la canción. Pero, sin duda, lo ha ayudado a ganar públicos, a ganar adeptos. De repente, musicalizaciones, por ejemplo, en clave más de rock, por decirte que las hay, o en otras distintas claves, un poco para distintos públicos, eso ha hecho que, justamente, los lectores tengan un aspecto mucho más amplio, ¿no? ¿El libro recoge testimonios de quienes han utilizado la obra de Benedetti, justamente, por ejemplo, para musicalizarla? Sí, justamente. Tenemos, de las distintas generaciones que hablábamos antes, exponentes muy reconocidos, de distintos orígenes también. Como decía Guillermo, hay cercanos a la clave del rock, por ejemplo, el peruano Pelo Madueño, que musicalizó No te salves hace algunos años, una versión muy bella. Y, entonces, a partir de esos testimonios, mejor dicho, vamos tratando de encontrar las claves que hacen de la poesía de Benedetti algo tan cercano para tantas generaciones distintas. Y una de las claves, quizá, más importantes es el hecho de su cercanía con el público joven. Siempre, más allá de que lleve, como decían al principio, ya casi 10 años de su fallecimiento, sigue estando presente para las generaciones de 13, 15, 18 años. Es un poeta que permite, digamos, o admite el acercamiento de ese público y también lo acompaña en el desarrollo, ¿no? ¿Y qué dicen los artistas? Está, por ejemplo, también Alberto Favero, ¿no? Que es fundamental, con Nacha Guevara, fueron quizás los primeros grandes popularizadores de la poesía de canción, ¿no? Con discos integrales, grabaron los poemas de la oficina, que fueron rupturistas en su momento. Fue el primer libro de poesía fuerte de Mario en el año 56. Y, además, de muchos otros, ¿no? No, quería saber qué dicen esos artistas de la obra de Benetti para musicalizarla, para ponerle los acordes. Bueno, justamente hablan de que la canción necesita de una claridad que permita ser comprendida. Porque en el libro uno puede leer un poema y volver a leerlo para encontrarle nuevos sentidos o si algún fragmento se le hizo más difícil o de más difícil comprensión, releerlo. La canción no permite esto. Entonces, digamos, necesita una expresión muy cristalina, muy llana, sin ser por eso chavacana, ¿no? Eso es un detalle que marca mucho Alberto Favero, que mencionaba acá Guillermo. El tema de llegar a un público masivo que se comprenda el mensaje, pero no por eso bajar el nivel del discurso. Mi pregunta iba por ese lado, ¿no? Que tiene esta poesía que hace que pueda conmover a generaciones más jóvenes, a muchos... No sé, uno de mis acercamientos con la poesía fue Benetti, de 13, 14 años, ¿no? Sí, yo creo que la poesía de Benetti lo que tiene justamente es eso, el acercamiento humano, es una poesía mayana, quizás no es una poesía tan elaborada o tan fina como puede ser algún otro autor. Nosotros hace tres años publicamos y estuvimos por casi todo el país, inclusive por Brasil y Argentina, un libro sobre los cines, Rodríguez Castillo. Y justamente sería lo contrapuesto, tal vez, ¿no? De repente una poesía mucho más fina, más elaborada, a veces... Que, claro, no permite acercarse tan... Más a veces para una elite, ¿no? Entonces Benetti justamente permite eso, ¿no? El tema de un acercamiento más simple, es más urbano, ¿eh? Entonces, a veces, bueno, permite... La gente en general, 80%, 90% vive en ciudades cada vez más, entonces permite más el acercamiento. Y sí, es un poco eso. La gente joven, muchos llegan a la poesía por Benetti. Pero no solo acá en Uruguay, en Argentina es imponente, ¿no? Claro, en España, inclusive, en España hay una cátedra dedicada a él en la Universidad de Alicante. Tienen la cátedra Mario Benedetti, lo trabajan mucho en la educación secundaria. Y hay algo muy... Sí, en México también lo estuvimos, también. Exacto. Hay algo muy lindo que dice Diego Curopatua, que es parte de este trabajo, Barna Sanz canta Benedetti, que mencionaba antes, que él dice, uno tiene esa sensación de que es una poesía sencilla, pero no es del todo cierto. Debajo de esa cáscara hay un fruto jugoso, dice en uno de sus testimonios en el libro, Diego Curopatua, y nos parece que eso es cierto. Esa es la posibilidad que nos da el hecho de que los poetas lleguen a la canción, el encontrar nuevos sentidos. Igual hay que destacar, me parece importante, que no se trata de un panegírico de Benedetti. Acá hay una obra que es muy extensa y toda obra extensa en años y en volúmenes siempre padece de tropiezos, o es más propensa a padecer de tropiezos. Y eso se marcan. Inclusive hay algunas letras donde estuvo lo panfletario muy a flor de piel porque el contexto lo pedía, y que son letras muy flojas. Él mismo lo admitió, inclusive acá marcamos dos, Las viejitas democráticas y Cielito el 26, que era para el 26 de marzo, que era un panfleto claro del brazo institucional del MLN, y que él mismo reunió después un libro con todas las canciones que le musicalizaron, Canciones del Más Acá, en 1988, y esas no las incluyó. Que él también de alguna forma no quedó conforme con esas ideas. ¿Cuántas canciones se musicalizaron de Benedetti? ¿Tiene una idea? ¿Una aproximación? Hicimos un apartado de... Tiene un apartado de discografía el libro, que en realidad lo que arrancamos confesando es que hacemos lo posible por ser exhaustivos ese recuento. Pero es difícil de poder... Claro, es difícil. Porque yo iba a decir, uno tiene la tentación, además por el propio título, grillo constante, de decir, este es un libro inconcluso, porque notoriamente esto se va a seguir escribiendo. Claro, el constante te marca eso. Exacto, es que en realidad... Y es muy difícil, digamos, colocar en una bibliografía, bueno, estos han sido todos, recién mencionabas, han sido desde todas partes del mundo musical. De todas partes. Entonces, hay muchas versiones que nosotros mismos no son de las más populares, de las más conocidas, no tenemos ni idea. Igual lo que hacemos, de todas formas, es respetar la primera musicalización, porque hay muchos que han interpretado, por ejemplo, Citar Rosa. Se versionan, se versionan, se versionan, se versionan. Citar Rosa es tan poco, ¿no? Sí, la música es de Soledad Bravo. Es la música de Soledad Bravo. Entonces no lo ponemos porque en realidad respetamos la primera versión, sino tenemos que hacer un libro de todo lo que ha hecho la primera versión. Las versiones de Te Quiero, de Todavía, musicalizadas por Favero, las cantó medio, medio en América. En los idiomas que quiera. Entonces, mantenemos la primera versión. Está bien. ¿Es de los poetas más musicalizados? Sin duda. ¿En lengua castellana? Yo creo que debe ser. ¿En lengua castellana? Yo creo que debe ser. Hay algunos casos, obviamente, pero que se han transformado en icónicos, porque, por ejemplo, hay intérpretes como Serrat, que han hecho una carrera musical, espectacular, justamente. Lo de Hernández es maravilloso. Hernández, Machado, pero igualmente creo que como que se redujeron a esos intérpretes. Acá estamos hablando de una universalización de géneros y de intérpretes. Debe ser. La verdad es que te hace pensar. Yo estaba pensando en Hernández, Machado, pero digo, hasta mismo Paco Ibañez de repente tocó algunas veces, pero que lo haya musicalizado tanta gente lo hicieron muy bien. Para mí el disco de Serrat musicalizado de Hernández desde principios de los 70 es una maravilla. Una verdadera maravilla. Pero tal vez lo más musicalizado, ¿no? Sí, en volumen y en años de permanencia, porque también, o sea, hablamos de, vos hablabas de trabajos quizá puntuales. En el caso de Benedetti hay, como decíamos, cuatro o cinco trabajos integrales, uno muy bueno también, que es el de Tania Libertad. Es muy lindo trabajo sobre el libro La vida, ese paréntesis. Hay cuatro o cinco trabajos integrales y después musicalizaciones, temas sueltos que han hecho, perdón, multitud de artistas. Peruanos, mencionábamos hace un rato, españoles, venezolanos, mexicanos, chilenos. Y eso inclusive nos llevó de alguna forma a, más allá de abordar lo de Benedetti puntual, hay unas 50 páginas que hablan de la interacción en la historia de la poesía y la canción. Es muy interesante eso y que inclusive el libro lo que permite es que, que de repente quien no está muy interesado en ese tema pueda empezar a abordar el libro de la página 50 donde hay un apartado, un segmento que justamente hicimos un trabajo con una máquina de escribir cuando aparece una partidura te quiero porque es el escritor esto que está a partir de este segmento sería. Entonces se puede empezar el libro de ahí y volver a la página. No es Rayuela, ¿no? Que se puede empezar. Claro. Pero digo, se puede empezar de ahí y tal vez tomar las primeras páginas o no. En fin, de repente. ¿Cómo dividieron el trabajo? ¿Repitieron la fórmula de Osiris o en este caso se planteó de diferente manera? Sobre todo explicando algo para los televidentes. Ah, sí. Jorge es argentino y vive en Ecuador. La lejanía y el guille es locatario. Es locatario. Pero acá el tema fue, en Osiris claramente yo que hago un poco más con la investigación, Jorge que es un escritor clase A, como digo siempre, fue más el tema de la escritura que también yo estuve porque hay partes, por ejemplo, capítulos, segmentos que tenemos 15 versiones que van y vienen, van y vienen. Y tenemos eso de dejar un poco los ojos de lado y decir, bueno, mirá, esto no me convence, papá, vamos por acá y discutimos y bueno, y llegamos siempre a un acuerdo. A veces nos cuesta más, a veces menos. Para mí esto no va, yo esto sacaría, pero bueno, y ahora fue un poco más en conjunto la escritura. Y suerte que hay Whatsapp. Exactamente, o Skype, ¿no? Yo a veces digo, ¿cómo hice el de Citarrosa en el año 95? Empecé a vivir en Buenos Aires, venía acá con teléfono luchando a la gente, no conocía a nadie porque, digo, pero igual se vive, bueno, los iris ojos, fui a España también y yo le decía a mis hijas, sin celular, igual te rebuscás, o sea, digo, no es tan clave a veces, no parece, pero no es tan clave. ¿Ya presentaron el libro en la Feria del Libro de Buenos Aires? Lo presentamos. Estamos ayer, sí, no, antes de ayer, perdón, primero de mayo. Tuvimos 11 horitas de viaje de Buenos Aires porque veníamos en auto con la lluvia, pero fue ante ayer. Ante ayer, el primero de mayo, hoy estamos tres. El primero de mayo y estuvo muy bien, sí, la verdad que estuvo. Porque bueno, muy bien y muy factiblemente estemos ahora en tres semanas, hay una posibilidad de estar en la embajada, allá en la residencia de embajador o una biblioteca de Buenos Aires que tiene un hermoso salón que están ahí viendo a ver si nos llevan ahora en tres semanas. Así que está ahí. Después también, bueno, hoy lo presentamos acá. Es bueno aclarar que es entrada gratuita porque alguna gente a veces piensa que hay un músico y que parece entrada gratuita. Está Diego Kuro Pagua. Lo bueno que, interesante eso para la gente que el libro va a estar a 20% menos que en librerías, que eso es también un... Y que se viene el Día de la Madre. Y que se viene el Día de la Madre. Y que es un poeta muy cercano también al universo femenino. Claro, y a partir de ahora también es bueno señalar que ustedes lo ven en todo el país que a partir de ahora empezamos una gira importante. Vamos a estar en varias ciudades de Canelones, Santa Lucía, en Canelones, en Cerrillos, en San Bautista, bueno, me estoy olvidando de alguna. Me olvido de alguna Canelones, perdón. De otra Punta del Este, Rocha, 33 Melo, Artigas, Bella Unión, Salto, Paisandufra, Evento, Mercedes. O sea, tenemos para macarnos. Tienen mucho trabajo. Sin que se ofendan, por favor, ni los músicos ni los artistas uruguayos, todos ellos grandes amigos. Pero me equivoco, uno tiene la percepción de que músicos, cantantes y compositores argentinos valoran como de mayor manera recurren mucho más habitualmente a la poesía de Benedetti que los nuestros. Es muy probable. No, en realidad tal vez digo, sí, yo creo, yo conociendo un poco más los dos medios, Jorge de repente no conoce tanto el medio uruguayo, pero es como tú decís. Sí, es como tú decís. En Argentina creo que valoran mucho más la obra, acá tiene como más críticos Benedetti, fundados, nosotros tenemos, por ejemplo, el disco con Serrat. ¿Puede influir el sesgo político en este caso? O sea, desmerece un poco en nuestro país la obra de Benedetti el que se pueda tener el gravísimo error de mirarlo a través del prisma político o ideológico. Pero también de repente yo creo que influye para todos los lados, porque digo, un cantante como Santiago Chalar, un cantante que considerás que es de excepción, ¿no? Un cantante con una voz, una claridad, pero era colorado. Y yo creo que se influye y de repente también influye por una cultura que a veces es de izquierda. Y Osiris le influyó venir de un partido tradicional. Sí, sí. Entre muchas otras cosas. Sí, sí, podríamos nombrar Tabaretche Berry, hay artistas nuestros en ese sentido. Y lo de Benedetti, que bueno, me leen en su momento que hubo una tensión, tú lo sabes bien, entre los cantores, porque si bien había como una idea en el mismo barco de cambiar el orden de las cosas, pero había algunos que estaban con el tema más pro-tupamaros y el otro más pro-comunistas y de las letras de las canciones había esos guiños, ¿te acuerdas? Citar Rosa hace la canción Quiere y dice Nombre a la carne horadada de la vida más amada la desarmada y Biglietti papel contra bala no puede servir canción desarmada no enfrenta un fútil. Y había una tensión, si bien después colaboraron mucho en el exilio y fueron muy compañeros, ¿no? Pero hay un detalle también que favoreció, que creo que favoreció la internacionalización de Benedetti, el hecho de que hayan rescatado la parte de su obra más humana, menos claramente política. Si bien toda la obra de Benedetti tiene un sesgo político social que se nota a las claras, es decir, hasta las canciones de amor, Te quiero, por ejemplo, esto de Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia, está parado claramente en un lugar, no es una canción de amor vana, pero el haber rescatado por la parte de la musicalización, ese segmento de su obra, me parece que ayudó y lo reflejamos en el libro, esto de que le permitió trascender aquel compromiso más inmediato, más urgente del comienzo de su carrera musical. Normalmente los argentinos apelaron más en Uruguay debido al contexto y todo, apelaron mucho en el momento a las canciones más urgentes, a las canciones más políticas. Después tal vez no, eso se fue diluyendo, se fue diluyendo ese contexto, pero es verdad, los argentinos apelaron más. Y la significación abierta de las obras de arte, que más allá del cristal con que mire el mundo el artista, la obra de arte siempre es obra de arte. Y vos sos educación, aparte, cada uno entiende su canción a su manera. Bueno, justamente hay versiones que nosotros, hay un tema que es el que hace Diego Cropadua, me sirve y no me sirve, que a nosotros nos parece que, y lo reflejamos también en el libro, que la musicalización que él hizo encontró un punto sensible que lo despojó de ese compromiso urgente con el que había nacido y que habían reforzado otros musicalizadores como fueron Favero y en su momento Washington Carrasco y Cristina Fernández, que buscaron darle como un tono más solemne o más de himno a esta cuestión de ponerle los puntos a todas las ies y en cambio Diego encontró, claro, es más fresco. Una preciosa versión que logró, una preciosa versión. Espectacular. Y a nosotros nos parece, o sea, la letra es muy sencilla la letra de esa canción. Al tratar de llevarla a un tono de himno es como que la música va muy por arriba y la letra se cae. En cambio, al hacer una versión más sensible como la que hizo Diego, crece el conjunto, crecen las dos juntas. Nosotros lo que hacemos justamente es que las presentaciones son conversadas, es lo que me gusta a mí, que le gusta a Jorge también, un tomás afable, pero vamos a poco al humor. No nos dimos cuenta que te gusta conversar, flaco. Sí, antes me gustaba más, ahora estoy más metido en el pinar, salgo un poco. Y más sobre estos temas. Sobre las canciones. Pero también Diego participa también, un poco que él cuenta cómo es el proceso de música. Hoy se va a vivir eso un poco, ¿no? Exactamente. Hoy vivimos. ¿A qué hora es la presentación? A las 19, a las 7 de la tarde. 19 horas. La invitación es en Agadu. Hemos tenido a Guillermo Pellegrino y Jorge Basilago. Hemos estado hablando de este grillo constante, la historia y la vigencia de la poesía musicalizada de Mario Benedetti. El agradecimiento por estos minutos. A ustedes. Un placer enorme. Cerramos la entrevista por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!